El inadecuado manejo de los residuos electrónicos trae consigo afectaciones serias a nuestro entorno natural y por ende al ser humano, ya que estos desechos tardarán en desintegrarse. Los efectos más grandes serían cuando esos electrónicos o esos electrodomésticos llegan a la parte donde está el agua, porque ahí empiezan a liberar, sabemos que los electrónicos llevan todo un proceso de elaboración, donde se mezclan lo que son químicos, se mezclan lo que son sustancias. Si llegan al agua se empieza a degradar y esas mismas sustancias son las que se van precisamente por todos los ríos, por todos los mares también. Entonces muchas veces afecta, ¿por qué? Porque causa el impacto ya sea directo a la sociedad. En general podríamos hablar casi de 300 años para que se pueda degradar hacia la tierra que es comúnmente se le conoce. A fin de evitar mayor contaminación derivado de estos desechos electrónicos, es importante realizar un manejo adecuado de los mismos, como entregarlos a empresas recicladoras especializadas en aparatos de cómputo o electrodomésticos. Las partes que se pueden utilizar, ya sea que las funden para que se vuelva a ser el material, la materia prima como ya lo conocen, o las reutilizan. Muchas veces si hablamos de microondas, cuando está en buen estado la parte de afuera, desde las mismas empresas pequeñas lo que hacen es sustituir eso del microondas que ya no sirve, ponérselo a una parte nueva y pues se le da un segundo uso. Si usted tiene en mente deshacerse de algunos aparatos electrónicos, tome nota, no los destruya, ya que estos al ser destruidos de manera indebida liberan partículas dañinas, por lo que es recomendable llevarlo a un centro de acopio. En la lente, Basilio Casillas, Tamara Lungines, 10 Noticias.